¡Feliz semana, apostadores de Dorado! Mañana bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 42-14 para este lunes 9 de mayo. Supervisan nuestro sorteo. Delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto para todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Muy atentos, ganadores de Dorado. Mañana su número es 4-1-6-3. 4-1-6-3. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Toda la semana juegue Chance Legal. Y recuerde, el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para todo. ¡Feliz día!